Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Una querella por el delito de torturas anunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de los carabineros involucrados en la golpiza a un joven de Puente Alto que se suma a la investigación de la Fiscalía por apremios ilegítimos. El estudiante universitario se encuentra en su casa, pero con reposo absoluto ante las graves lesiones. Es el video que ha causado indignación. Primero en redes sociales, ahí se viralizó. Ahora con tintes judiciales. Investigación abierta contra siete carabineros por apremios ilegítimos. Evalúan también el delito de torturas. Brutal agresión contra Matías Soto Ramos, de 18 años, estudiante de segundo año de Ingeniería Mecánica. Venía de una manifestación en la Estación Protectora de la Infancia en Puente Alto, pero camino a su casa lo atacaron. Es la manera cobarde en la que actuaron, porque son unas ratas. Eso es lo que son. Actuaron de una manera, pero totalmente cobarde, son unos delincuentes. Bajarse de furgones, de tres furgones, a solamente pegarle a una persona, se ensañaron. La pateadura que recibió mi hijo era para matarlo. Melisa y Eduardo, padres de Matías, llegaron hasta la Fiscalía de Puente Alto para entregar los videos de la agresión. Antes ya habían hecho la denuncia por escrito. Cuentan que las lesiones del joven son graves. Tiene una costilla fracturada con peligro de perforación del hígado, por eso se encuentra con reposo absoluto en casa. Fue auxiliado por vecinos. Los carabineros cedieron a la fuga. Se tratan de dos oficiales y cinco suboficiales de la 20 y 38 Comisaría de Puente Alto, quienes fueron dados de baja de carabineros, pero que, dependiendo de la indagatoria, podían incluso volver a la institución. Es una denuncia bastante grave porque son hechos cometidos por funcionarios públicos que, abusando de su oficio, cometen a premio legítimo en contra de esta víctima. Hay siete personas, sin embargo, los que concurren al lugar, a la protesta. Son más carros policiales de otras unidades. No hay ninguna persona detenida en esta causa por el momento. La Fiscalía Metropolitana Sur, junto a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, lideran la investigación, mientras que el sumario administrativo de carabineros sigue abierto para eventualmente determinar más involucrados en la agresión. Matías no portaba ningún arma. Matías no tenía ninguna molotov. Matías no estaba encapuchado. Matías estaba solo en ese momento y fue agredido brutalmente. Y eso es inaceptable. Desde el 17 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 1.200 acciones judiciales, de las cuales 879 son por torturas y tratos crueles. Justamente por este delito, anunciaron que colocarán una querella contra los carabineros de la agresión. Lo que vamos a buscar es que este hecho, así como las otras miles de denuncias que han existido respecto a graves violaciones de derechos humanos después del 18 de octubre pasado, no quiten en la impunidad. Ante la eventual responsabilidad del alto mando en esta brutal agresión, el gobierno llamó a respetar el debido proceso investigativo, aunque valoran las medidas administrativas adoptadas. Cualquier uso abusivo o excesivo de la fuerza se sale de ese marco y debe ser, por lo tanto, sancionado. Y creemos que es importante que carabineros hayan tomado esa decisión. A través de Twitter, el INDH informó de una nueva agresión grupal de carabineros contra un joven de Puente Alto, quien llevaría días internado. Eso es lo que critica la familia de Matías Soto, que de no existir imágenes o videos, muchos casos quedan ocultos. Si no hubiese estado ese video, no hubiese nada de este tema mediático. Mi hijo tuvo una gran fortuna, una gran fortuna, de que justo en esa casa había una cámara grabando. Y yo creo que va a ser nuestra arma de defensa contra personas con las cuales Chile no se puede defender. Matías sigue en su casa en lo que será una larga recuperación en lo físico y psicológico por una brutal golpiza injustificada. La Corte Suprema condenó la funa que sufrió en su hogar la jueza Andrea Acevedo, quien la semana pasada dejó libre al carabinero que atropelló al barrista de Colo-Colo. Desde el máximo tribunal, la Corte Suprema hicieron un llamado al resto de los jueces a que no se dejen amedrentar ante hostigamientos. ¡El pueblo! ¡El pueblo no se va! Recibió amenazas de muerte y se le dispuso resguardo policial, aunque eso no impidió que sufriera una funa. Cientos de personas llegaron hasta el departamento de la jueza Andrea Acevedo. Expresaron su molestia y con mucho ruido por la decisión que tomó la semana pasada, también por sus dichos. La polémica intervención de la magistrada generó diversas reacciones en redes sociales. Las hizo en la audiencia de formalización, donde dejó con firma mensual y arraigo al carabinero acusado de atropellar y causar la muerte de Jorge Mora. Después, tu partido de Colo-Colo. Desde la semana pasada, su hogar en Las Condes pasa día y noche bajo vigilancia. La manifestación de este domingo fue impulsada por un grupo de ciclistas. Los jueces acusan que hubo impunidad al dejar al uniformado libre y solo con medidas cautelares. Creemos que tiene que haber justicia. No puede ser que solamente quede con firma mensual. Creo que él debería tener las mismas sanciones que lo hace una persona que... Eso no es un accidente, más que nada. No es un accidente. Un accidente es cuando te cae un rayo. Es un accidente. Él pudo haber prevenido. Desde la Corte Suprema condenaron la funa. Precisaron que los jueces deben fallar de acuerdo a los antecedentes entregados en cada investigación, sin motivaciones. Y hoy, con mayor razón, se hace imperioso que nuestras sentencias respondan a un actuar sereno, mesurado y reflexivo. Sin estridencias que asegure una decisión justa. La concentración del domingo duró un poco más de 10 minutos. Se fue pacífica y no intervino carabineros. Podemos seguir esperando muertos. Entonces, la justicia es fundamental en esto. Y sobre todo, los que tienen esos cargos tienen que hacerse responsables de hacer los verictos bien. No solamente sigmatizar porque era un hincha el colo-colo. Es extremadamente grave cuando a un juez se le amenaza, se le funa, se le ataca por hacer su trabajo. Y por supuesto que nuestro Ministerio del Interior, y ya el subsecretario lo dijo, está analizando si podemos tomar acciones legales pertinentes. Desde el Poder Judicial, le pidieron a los jueces no ceder ante presiones. Esta Corte Suprema hace un llamado a las juezas y jueces que cumplan la labor que han asumido y que hagan los dictámenes en los términos indicados y que no sean a presiones de ningún tipo. La jueza Andrea Acevedo ya denunció ante Fiscalía las amenazas que recibió. Por ahora, la vigilancia policial en su departamento es indefinida. Más aún, cuando ya se filtró la dirección de su hogar. Cambiamos de tema, con observadores en cada local y mayor presencia de carabineros se va a rendir a partir de este martes la tercera PSU para los casi 5.000 postulantes afectados, recordemos, por el sabotaje al proceso de admisión. Mientras, dirigentes secundarios solicitaron la anulación de los puntajes y denunciaron también la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de 15 estudiantes. Por diversas tomas y manifestaciones, la prueba de selección universitaria debió suspenderse. Me había tocado acá en un colegio cerca de Puente Alto y hubo un incidente. La PSU se postergó nuevamente. La segunda vez me tocó en la Universidad de San Sebastián de Cedros Leones y ocurrió lo mismo. Podrán rendir estas pruebas los días martes 4 y miércoles 5 de febrero. Les deseamos el mayor de los éxitos porque esta es la última oportunidad. No me espero nada ya de la PSU, o sea, del DEMRO, o sea, siento que ya esto ya no funcionó, o sea, no. Martín pertenece al grupo de cerca de 5.000 estudiantes que no ha podido rendir la prueba de selección universitaria. En la primera convocatoria le tocó en Puente Alto, pero en medio de incidentes el proceso fue cancelado. Para la segunda oportunidad fue citado en Providencia y luego derivado a las Condes, pero tampoco pudo dar el examen. Ahora, mediante correo electrónico, fue notificado de que este martes deberá presentarse en Estación Central. No me espero nada ya de la PSU, o sea, del DEMRO, o sea, siento que ya esto ya no funcionó, o sea, no. Ya esta va a ser la tercera y puede ser que tampoco la tercera se lleve a cabo, o sea, yo creo que ahí también igual hay que tomar un poco de conciencia. Yo creo que tiene que pensar un poco el DEMRO en que ya son tres veces, entonces. Para la tercera aplicación de la PSU de lenguaje y matemática, el DEMRO rehabilitó 15 locales en Santiago y dos en Valparaíso. Les reiteramos entonces que cumplan con las medidas de seguridad, que vayan lo más tranquilo posible. Sabemos que es difícil, pero que lo hagan lo mejor posible. Les deseamos el mayor de los éxitos porque esta es la última oportunidad. No hay más después de esto. El proceso de rendición de la prueba de selección universitaria que ha estado marcado por llamados de boicot e intentos de sabotaje por parte de estudiantes secundarios. Por todo esto se tomarán medidas especiales de seguridad. El Ministerio de Educación junto con el Ministerio del Interior estamos coordinando tener observadores para tener información actualizada de cuál es la situación en cada uno de los locales. Y de esa manera se determinó que en algunos locales de la región metropolitana y de la región de Valparaíso se fortaleciera la presencia de carabineros en atención a una evaluación por riesgo que estamos haciendo de cada local y de acuerdo con los postulantes de cada uno de ellos. La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios solicitó la anulación de los puntajes del actual proceso de ambición. Creemos que es súper importante dejar en claro que este proceso está viciado, es un proceso que ya se boicoteó y es un proceso que ya se había avisado que estaba mal. Y lamentablemente hoy día es la guinda de la torta de la segregación de la educación en Chile y tiene que haber un proceso de admisión distinto y en ese sentido nosotros apostamos por el acceso universal. La CONES denunció la presentación de querellas por ley de seguridad del Estado en contra de 15 estudiantes secundarios por la ocupación de la sede del DEMRE, ocurrida hace un par de semanas en Ñuñoa en protesta por la PSU. Hoy ya la ministra está cumpliendo el rol de una ministra del Interior y no de una ministra de Educación y eso es lo que a nosotros nos impacta porque ni siquiera es capaz de salir a darle solución al problema, sino que lo agrava dando medidas represivas contra estudiantes que se están movilizando. Tercera y última aplicación de la prueba de selección universitaria para casi 5.000 estudiantes que no han podido rendir el examen, accidentado proceso de admisión y que tiene a la PSU como blanco de críticas y cuestionamientos. Cambiamos de tema, un masivo corte del suministro eléctrico afectó la tarde de este lunes a diversos sectores de la región metropolitana dejando a casi 500.000 clientes sin suministro. La suspensión se produjo en 16 comunas de la capital como Ñuñoa, Macul, Providencia, Santiago y la Florida, entre otras. Según un comunicado de Enel, el corte de luz comenzó cerca de las 13 horas con 6 minutos y se prolongó por casi una hora. La interrupción del suministro también afectó la frecuencia de los trenes en las líneas de metro, provocando un mayor tiempo de detención en las estaciones. Asimismo, varios semáforos se encontraban apagados. Sobre la posible compensación a los clientes también se refirió la empresa Enel, la escuchamos a continuación. Un elemento externo a la red de distribución nuestra, producto del viento, y lo repito, producto del viento, cayó en nuestra subestación, que es la subestación Santa Elena, en una barra de transmisión. Este elemento externo tenía partes metálicas y lo que provocó fue un cortocircuito. Y este cortocircuito lo que hizo fue que se desconectaran dos líneas de transmisión importantes en alta tensión, lo que significó esta interrupción de suministro a nuestros clientes. Lo que corresponde ahora es que el coordinador, nosotros le enviamos la información, el coordinador realiza un informe y ese informe es enviado a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tendrá que determinar, conforme a la regulación vigente, si efectivamente corresponden las compensaciones a los clientes. Vamos a la política. Este martes el Senado va a definir el futuro político del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, autoridad que durante la jornada de este lunes participó de la presentación de la acusación constitucional en su contra. Los cálculos iniciales proyectan que el nivelo no prosperaría debido a la ausencia de algunos senadores, lo que provocaría que Guevara retome sus funciones y no sea destituido. Tranquilidad a 24 horas de la decisión definitiva que tomará el Senado. Cámara alta que este martes votará si declarar culpable o no al suspendido Intendente de la Región Metropolitana por el copamiento de Plaza Italia y la eventual vulneración al derecho de reunión y la libertad de expresión. Un minuto de silencio por Ariel Moreno, de 24 años, que recibió un aval en la comuna de Padre Hurtado. Presidente. El minuto de silencio podría ser después, pero... Gracias, presidente. Parte de lo que se vivió en la presentación de la acusación constitucional ante los senadores. Tres diputados entregaron los argumentos a una semivacía sala y ante la atenta mirada de Felipe Guevara y sus abogados. Intendente, queda tranquilo con su defensa. Permiso. Queda tranquilo con su defensa. No se vayan a caer. No se vayan a caer. De cara a lo que se viene mañana, queda tranquilo con su defensa. Intendente, solamente saber eso. Intendente, queda tranquilo con su defensa. Creemos que la defensa ha planteado con claridad los argumentos y la acusación carece de fundamento. Y en consecuencia, nosotros confiamos en que el Senado resuelva en base a los argumentos. El intendente Guevara no ha cometido ninguna infracción constitucional. Defensa que para muchos ya no es necesaria. Y es que, según el conteo previo, las ausencias de los senadores Felipe Arboe, José Miguel Insulza y Rabindranath Quinteros provocarán que la oposición no logre el quórum y la acusación se caiga. Yo no veo el mismo ánimo, esto así a nivel subjetivo, no veo el mismo ánimo que hubo en la oposición frente a la acusación contra el ex ministro Chadwick. Esta es una crónica de una derrota anunciada para la oposición. Pero es una autoderrota. Un PPD y dos socialistas son los que marcarían la continuidad de Guevara en el cargo, a pesar de las convicciones de quienes impulsaron la acusación. En el caso del senador Insulza, él pidió permiso constitucional y por tanto eso modifica obviamente los quórums. Y en el caso del senador Rabindranath Quinteros, como lo ha señalado, esto es algo que le informó incluso antes de que fuera aprobada la acusación en la Cámara de Diputados. Sería un dolor muy grande, una profunda decepción, no solamente para mí, sino para la militancia del Partido Socialista. Los que son senadores y senadoras saben sus responsabilidades, son todos personas adultas o adultas, pero creo que lo que correspondería es que cada uno de los senadores y senadoras estuviera viviendo acá. Viendo cómo se articulan los distintos bloques y considerando que hay algunos senadores de la oposición que no están, también de la oposición, uno podría pensar que efectivamente el resultado de esto sea bastante incierto el día de mañana. Dudas sobre una acusación constitucional que tiene suspendido de sus funciones a Felipe Guevara desde el pasado 23 de enero y que desde el oficialismo han criticado por la forma y el fondo. Si mañana hay personas que no vienen, es porque a lo mejor en conciencia ellos estiman que no deberían venir. Aquí hay un texto que es insuficiente, un texto que no da para destituir, para inhabilitar políticamente a un intendente y eso creo que va a ser sopesado y concluido de parte de los senadores, estoy seguro que va a ser así. Definiciones que llegarán la tarde de este martes, día en el que se podría marcar la destitución de Guevara o su vuelta a la intendencia de la región metropolitana. El Tribunal Calificador de Elecciones determinó que los partidos políticos deberán ceder un tercio de su tiempo en la franja electoral por el plebiscito a las organizaciones sociales. Esta decisión fue tomada luego de que los representantes de las agrupaciones presentaran sus reclamos al Tricel por la distribución de la franja, asegurando que el Consejo Nacional de Televisión vulneró sus derechos al no incluirlos con un tiempo específico e independiente. El pasado 24 de enero el organismo informó que solo podían hacer propaganda en la franja electoral los partidos legalmente inscritos. Desde la oposición, el PPD y Revolución Democrática apoyaron el fallo del tribunal mientras que desde el oficialismo, Renovación Nacional advirtió dificultades para implementar esta medida. Nosotros hemos estado conversando y estamos viendo la forma de resolver esto pero lo que hay una decisión es que la U iba a estar solamente en la franja electoral. No, no lo sé, no es que quede fuera adentro, estamos viendo distintas alternativas. Finalmente la franja tenga participación dentro de los independientes, creo que la franja tiene que ser un espacio de diversidad, de mayor confianza y claramente es positivo que los partidos políticos se vean obligados a darle un espacio justamente a las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es prudente esperar que se pronuncie esta semana el Consejo Nacional de Televisión para que al menos en el caso de Renovación Nacional dar una opinión más concreta de cómo vamos a poder ejecutar este pronunciamiento. Vamos a otras informaciones. El Banco Central informó que la actividad económica creció un 1,1% en diciembre en comparación con el mismo mes del año 2018. La serie desestacionalizada subió 3,5% respecto a noviembre y 0,6 puntos en un año, esto considerando que el último mes del 2019 contó con un día hábil más que diciembre de 2018. El IMASEC minero también aumentó un 3,7% mientras que el no minero lo hizo en un 0,8%, este último principalmente por el desempeño de las actividades de construcción e industria manufacturera. En términos desestacionalizados y respecto al mes anterior, el IMASEC minero y el no minero crecieron 2,7 y 3,6% respectivamente. El Banco Central dará a conocer las cifras de cuentas nacionales así como la estimación del PIB 2019 el próximo 18 de marzo. Vamos al norte del país. Cuatro víctimas fatales se sumaron a las 12 registradas solo en lo que va de este año en las rutas de la región de Antofagasta. Fue el saldo de un violento choque frontal en la carretera que une Calama y San Pedro de Atacama. Las causas aún se investigan, pero se presume que hubo irresponsabilidad al volante. Son imágenes captadas a pocos minutos de la tragedia. El estado de los vehículos deja en evidencia la fuerza del impacto. Incidente registrado en la ruta 23CH que conecta Calama con San Pedro de Atacama. En total, nueve personas se vieron involucradas, cuatro de ellas perdieron la vida en el lugar. Específicamente a las 23.50 horas de anoche tomamos conocimiento de un lamentable accidente en el sector de la ruta 23CH a la altura del kilómetro 30 aproximadamente. Y hasta el momento, por causa que está trabajando el equipo investigador de la ciudad de Antofagasta, poder determinar cómo se habría producido esta colisión frontal de dos vehículos y que por proyección después participaron otros dos vehículos también. Dentro de las víctimas fatales se figura un joven matrimonio. Pamela Yanjari Contreras, de 31 años, y Alejandro Terrazas Huanca, de 30, regresaban desde Calama hasta su domicilio en la turística comuna. Quien venía en sentido contrario, Mauricio Hidalgo Campos, de 43 años. Junto a él, otra víctima fatal aún no identificada. Las pericias continúan para dar con su identidad y también con los motivos del accidente. Es una zona que no tiene iluminación, es una zona con línea discontinua y habría que verificar ya si hay una ingesta de vidas alcohólicas, una maniobra de alentamiento indebido u otras que pudieran ocasionar esta desgracia. Se trata de una ruta altamente transitada y excesivamente peligrosa. En agosto del año pasado, un camión que transportaba combustible volcó en una curva y tocó de frente con un camión que iba en sentido contrario. Dos personas murieron en ese fatal encuentro que se produjo por la inexperiencia del conductor. Viajo tres veces a la semana, ahora en la tarde voy yendo a San Pedro. Lo que pasa es que hay mucha gente imprudente, eso más que nada. No toma la precaución debido al riesgo que es ir a San Pedro. No hay ningún problema, pero el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores es lo peor. Es difícil. ¿Por qué? Porque tiene muchas curvas y está mal señalizada. Un accidente que baraja entre sus principales hipótesis el exceso de velocidad y una mala maniobra de uno de los conductores. A esto se suma que algunas de las víctimas no habrían usado el cinturón de seguridad. Revisamos noticias del mundo en medianoche. El número de fallecidos por el nuevo coronavirus se elevó a 426, mientras que los infectados en territorio chino ya son más de 20.000, según las autoridades sanitarias del gigante asiático. De acuerdo al último reporte de la Comisión Nacional de Sanidad de China, se registraron 64 nuevos fallecidos durante este lunes, mientras que los contagiados en el territorio chino aumentaron en 2.345 casos. Casi todas las muertes registradas en las últimas horas corresponden a la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, el epicentro de este virus. A pesar del número creciente de infectados, la cifra de personas que se han recuperado finalmente logró superar a la de fallecidos. Según estiman las autoridades, cerca de 500 personas ha logrado vencer a esta enfermedad. Sin mayores complicaciones logró aterrizar en España el avión de Air Canada que había sufrido desperfectos en pleno vuelo. El vuelo de Air Canada AC-837, que partió desde Madrid hacia Toronto a las 14 horas con 33 minutos hora local, aterrizó con éxito en la terminal de Barajas de la capital española. La nave había sufrido daños en el motor luego de que una de las ruedas del tren de aterrizaje se introdujera dentro del mecanismo por un problema durante el despegue. La aeronave tuvo que sobrevolar durante varias horas para quemar combustible antes del aterrizaje, una operación que se realizó a unos 2.260 metros de altitud. En el lugar fue esperado por organismos de socorro y decenas de ambulancias que estaban preparadas por si ocurría alguna emergencia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, refugiado en Argentina, confirmó su intención de ser candidato a senador en las elecciones generales del 3 de mayo. Morales, quien gobernó Bolivia por 14 años, aseguró que lo que perdió con su salida del país y la llegada de Áñez a la presidencia interina se va a recuperar el 3 de mayo en democracia. El exmandatario señaló que no busca venganza, sino que recuperar el voto del pueblo boliviano. En un inicio tenía intenciones de repostular a la presidencia junto a su ex vicepresidente Álvaro García Linera. Sin embargo, actualmente ambos políticos se encuentran inhabilitados para postularse a las próximas elecciones. ¡Evo Morales, venga! Y la activista climática Greta Thunberg fue postulada por segundo año consecutivo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Dos diputados suecos propusieron su nombre y el de su campaña Viernes por el Futuro, Fridays for Future, para los premios de 2020, argumentando que sin ella, el movimiento climático no hubiera adquirido la importancia que hoy tiene. Ahora, el Comité Nobel deberá evaluar si es que la activista queda seleccionada dentro de la lista de posibles candidatos. Greta Thunberg, de 17 años, ya fue nominada para el Nobel de la Paz el año pasado, y finalmente ganó el primer ministro etíope Abiy Ahmed por su negociación para resolver el conflicto de su país con Eritrea. 17,4 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital. Hoy, martes, Santiago estará despejado con una máxima de 28 grados. Los Vilos tendrá cielo despejado también con una máxima de 22 grados. Una de la madrugada con 10 minutos. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros en esta edición de Medianoche. Continuamos en Canal 24 Horas. ¡Gracias!